Música Mejor inversión para los recursos municipales Ese fue el pedido del regidor de la oposición Alberto Hurtado Chancafe a la primera autoridad provincial del Santa Luis Arroyo Rojas ante declaraciones efectuadas respecto a un posible gasto para el cambiado del GRAS del estadio Manuel Rivera Sánchez Hemos escuchado por los medios de comunicación que el señor alcalde está manifestando que se está viendo la posibilidad del cambiado del GRAS del estadio Manuel Rivera Sánchez Lo que es nuestra inquietud es que ante las olas delictivas que existen en la actualidad la primera preocupación de la municipalidad debería ver cómo se acaba con el sicariato El concejal dijo que ese dinero tendría un mejor uso si se invirtiera en seguridad ciudadana que es uno de los problemas más graves que tiene nuestra ciudad y que mantiene en vilo a la ciudadanía ¿Cómo hacemos para que los fondos de la municipalidad sean invertidos en temas de mayor patrullaje, mayor serenago, mayor personal? Tengan en cuenta que existía un convenio con la región que hace un mes atrás se ha dejado sin efecto Por lo tanto la proyección para poder cubrir las necesidades de la población en este tema específico ya no existe Hay necesidades prioritarias hoy en día Las necesidades prioritarias es luchar contra la delincuencia Por lo tanto cabe muy bien poder redefinir los presupuestos y tratar de ver que se cumpla con esta necesidad No es una promesa sino una necesidad que se requiere para la ciudad En cuanto a la presunta crisis económica de la comuna Hurtado Chancafe dijo que los servidores del sistema de contratación administrativa de servicio de CAS se les debe el mes de septiembre y al parecer tampoco habría para los pagos de octubre Por lo que señaló que si es necesario debería reducirse personal y los gastos corrientes La municipalidad provincial hoy en día sabemos que se está debiendo a todo el personal de contratación administrativa de servicio el mes de septiembre y he escuchado rumores de que muy probablemente tampoco se le pague el mes de octubre Si es así significa que hay un déficit presupuestal que debe ser corregido inmediatamente por la parte administrativa de la municipalidad y me estoy refiriendo específicamente a la gerencia Podría empezar a ver la reducción de personal si es necesario o dejar de hacer determinados gastos internos Tengo entendido que hay muchos gastos corrientes Mencionó sin embargo que debería darse explicaciones el porqué de esta supuesta crisis ya que el presupuesto aprobado contempla todos esos gastos Desprezar por qué no se tiene fondo para pagar al personal si es que todos los fondos de la municipalidad son debidamente presupuestados